¡O! ¡O, o, 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 o! La letilla. 1, 2, 3, 4, 5, Juegos el rito, juegos el rito, juegos el rito, con todos los pies. La letilla. 1, 2, 3, 4, 5! Arriba el cuerpo. 1, 2, 3 4, 5 ¡Esa es! Arriba el cuerpo. 1, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 3, 4, 1 y 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